La mayoría de los móviles... Enseguida volvemos a esa posición, Javier Fabrachi, Carlos Pellegrini Corrientes. Se ha transformado en una situación absolutamente caótica. Cientos de cascotes de importantes, fuertes, tirados en la esquina de Carlos Pellegrini... Ya volvemos, Javier. Tomamos contacto con Nacho Tero, que está en el obelisco, donde también hay incidentes, Nacho. Sí, la imagen es la de una ciudad directamente sitiada. Es una tierra de nadie. Federico Sever, vamos a esa posición ahora. Desde nuestra posición es algo muy parecido a lo que estaba contando Emiliano Espinosa, este estado de absoluta anarquía. Estábamos refugiados en un puesto de diarios que estaba cerrado, ¿no? Por supuesto, y parecía que se venía el mundo abajo. Fue difícil seguir y enfocarse en algunas de las cuestiones. En este momento es un caos generalizado en todos lados. Ciudad totalmente sitiada. No era un problema en el obelisco, en el área donde ellos tenían sus móviles. Era la ciudad totalmente sitiada. Esto es lo que se transmite. Nunca se enoje con estos jóvenes periodistas. Detrás de ellos hay jefes que tienen el perfil de su gran jefe. Esto no ocurre si hay una persona periodísticamente decente manejando un medio de comunicación. De ninguna forma sería así. Así Muñoz, o quien les habla, hemos transmitido fútbol. Hemos dicho, adelante móvil número 4. Acá estamos con la llegada del equipo argentino al estadio de River. Adelante móvil número 3. Aquí estamos con el director técnico que en estos momentos está entrando no para incidentes de esta naturaleza. Que uno imagina. Deben ser manejados con otro criterio, con otro pesar, no con ese entusiasmo de estos jóvenes periodistas que hacen méritos cada uno de ellos porque saben que hay alguien que dice qué bien este muchacho, qué buen escándalo que está armando a través de la televisión. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar las imágenes de lo que ocurrió en Alemania y le vamos a poner el sonido de lo que se transmitía aquí. Para que, a ver si de esta manera podemos conjugar la idea que tenemos del dislate que significa la forma actual de hacer periodismo por los medios hegemónicos en la Argentina. La mayoría de los móviles... Enseguida volvemos a esa posición. Javier Fabrachi, Carlos Pellegrini Corrientes. Se ha transformado en una situación absolutamente caótica. Cientos de cascotes de importantes portes tirados en la esquina de Carlos Pellegrini. Ya volvemos, Javier. Tomamos contacto con Nacho Tero que está en el obelisco donde también hay incidentes, Nacho. Sí, la imagen es la de una ciudad directamente sitiada. Es una tierra de nadie. Federico Sever, vamos a esa posición ahora. Desde nuestra posición es algo muy parecido a lo que estaba contando Emiliano Espinosa. Este estado de absoluta anarquía. Estábamos refugiados en un puesto de diarios que está cerrado, ¿no? Por supuesto, y parecía que se venía el mundo abajo. Fue difícil seguir y enfocarse en alguna de las cuestiones. En este momento es un caos generalizado en todos lados. Los diarios en Alemania, los pocos que lo reflejaron, hablaban de los incidentes. Pero todos los diarios, en cambio, hablaron con mucha molestia por el canto de los jugadores alemanes. Porque ellos se dan cuenta. Si Alemania en el 2006 fue el país más amable del mundo, es porque los alemanes saben que tienen que modificar la idea que hay desde afuera de Alemania a raíz de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Hicieron un gran esfuerzo en el 2006. Yo creo que como relator deportivo nunca estuve en un sitio donde la gente fuese más amable. Pero esto que vamos a ver marca cómo los alemanes tienen que criticar esa conducta de los jugadores a partir de la idea de otra vez nosotros, otra vez la soberbia, otra vez llevándonos el mundo por delante. ¿Lo podemos ver? Bueno, sí, yo estuve ahí reportando justamente durante el partido y después como no había un solo taxi ni un autobús porque había de 350 a 500 mil personas ahí en el centro, me tocó irme caminando hasta mi casa. Y fue bastante contrastante. La mayoría de las personas festejaron en paz, festejaron alegremente y se dedicaron a festejar que su equipo había ganado. No obstante, sí había un sector quizá minoritario, no por ello menos incómodo, que era un poco más agresivo. A mí me tocó, por ejemplo, ir por una calle solo ya sin estar trabajando y que comenzaran a hacer comentarios un poco así como diciendo quisiera encontrarme un gaucho, quisiera encontrarme un filete argentino para decir lo que pienso, para pegarle y cosas así. Pues fue un poco una agresión verbal, ¿no? Y un poco un juego ahí como de amenaza porque, bueno, mira, lo voy a mostrar rápidamente. Yo tengo un pasaporte alemán, tengo mi pasaporte mexicano. No obstante, bueno, como puedes ver, tengo un cabello más oscuro que el prototipo del alemán. Entonces, por ahí, bueno, siendo mexicano, obviamente, que te relacionan también con un probable argentino. Entonces, sí hubo un poco una magia allí, una situación algo incómoda. Escuché de otras personas, ¿no? Estuve también documentándome. Y bueno, hubo desde lo más inocente hasta cuestiones un poco más violentas. Son este grupo que sí existe ya de por sí, estos grupos radicales con tendencias fascistas, incluso estos llamados neonazis, los que de la mano del pretexto de que Alemania ganó, utiló. Bueno, este es el largo, extenso testimonio de Israel, de esa del que tomamos esta parte, para que vean ustedes cómo estaban las cosas. Estamos hablando de alguien que ha sido discriminado de la manera más tonta. ¿Por qué estaban en eso? En una actitud mucho más violenta. A él no le pasó nada porque siguió caminando sin confrontar. Imaginen ustedes lo que le podría haber ocurrido apenas levantara la mirada, apenas intentase caminar erguido, en términos metafóricos. Vamos a ver los diarios, porque es muy importante, frente al, para mí, dislate que se ha cometido en nuestros medios, de tratar de minimizar lo que sucedía. Estas son las críticas que entregaron los diarios alemanes sobre el comportamiento de los jugadores. La alegría no les alcanza, van a encontrar plena satisfacción solo cuando torturan un poco a los de abajo. La fiesta de la puerta de Brandeburgo se transformó en un gigantesco gol en contra. Con una mala burla, los campeones mundiales alemanes empañan la imagen de una nación abierta y tolerante. Claro, es lo que les preocupa. Alemania no es eso, pero pareció eso. Y fue aplaudido este grupo de jugadores por muchísima gente. Es decir, los alemanes todavía tienen, como todas las sociedades, como también la Argentina, cualquiera que discrimina a la Argentina, cualquiera que mira por encima del hombro a otra clase social, todo ese tipo de gente siempre va a resultar despreciable. Pero no porque suceda entre nosotros, había que ignorar lo que hicieron los alemanes, tomarlo como una grasa, muchachos, divertidos, una cerveza de más. No. Aquí hay un pronunciamiento de lo que van a ver a continuación, de la tremenda fuerza que tiene hoy día la sociedad alemana en Europa. Todo lo que miran, lo miran por encima del hombro. Mucho más cuando se sienten ganadores. Pero esto no lo decimos nosotros desde aquí. Se lo dice una diputada, Sara Wegenmecht, a la propia Angela Merkel, en su cara. Vean ustedes cuál es la discusión hoy día en Alemania. Es es ja neuerdings in der deutschen Debatte zu einem Vorwurf geworden, wenn jemand versucht, etwas zu verstehen. Und ich glaube, zumindest das kann man Ihnen, Frau Merkel, nicht vorwerfen. Sie sind wirklich keine Versteherin. Weder von Russland, noch von Frankreich, noch von anderen Ländern. Sie glauben offenbar eher, die Probleme von oben herablösen zu können. Wir müssen aufhören, eine hochgefährliche, halbhegemoniale Stellung, in die die Bundesrepublik wieder hineingerutscht ist, in alter deutscher Manier rücksichtslos auszuspielen. Das schreibt Ihnen und der gesamten Bundesregierung, der Philosoph Jürgen Habermas, ins Stammbuch. Und er meint damit vor allem, aber nicht nur, den demütigenden Umgang mit Frankreich. Am 25. Mai sind bei den Europawahlen in Frankreich der Front National von Marine Le Pen stärkste politische Kraft geworden. Auch in anderen europäischen Ländern haben nationalistische, rechtspopulistische, teils offen faschistische Kräfte wie die Goldene Morgenröte in Griechenland kräftig zugelegt. Wenn das nicht als Weckruf taugt, dass es in Europa nicht so weitergehen kann wie bisher, worauf wollen Sie da noch warten? Darauf, dass Frau Le Pen französische Präsidentin wird. Und deshalb, Frau Merkel, lösen Sie sich endlich aus dem Schlepptau dieser US-Kriegspolitik. Setzen Sie sich möglichst gemeinsam mit Frankreich dafür ein, dass Europa sich diesem Eskalationskurs verweigert. Der französische Historiker Immanuel Todt hat Deutschland ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Ich zitiere ihn. Unbewusst, Immanuel Todt, falls Sie ihn noch nicht gehört haben, können Sie sich mal belesen. Ich zitiere, unbewusst sind die Deutschen heute dabei, ihre katastrophenbringende Rolle für die anderen Europäer und eines Tages auch für sich selbst wieder einzunehmen. Wenn Ihnen das nicht zu denken gibt, wenn Sie das als Frechheit denunzieren, dann tut es mir wirklich leid. Frau Bundeskanzlerin, die deutsche Europapolitik stand einmal in einer anderen Tradition. Sie stand in einer Tradition, die begründet wurde, durch den Bruderkuss Charles de Gaulle und Adenauers im Élysée, durch den Händedruck Mitterrands und Helmut Kohls über den Gräbern von Verdun und durch den Kniefall Willy Brandts in Warschau, mit dem er Deutschland für immer verpflichtete, gegen Judenhass und Rassismus in aller Welt vorzugehen und er den Geist seiner Ost- und Entspannungspolitik symbolisch zum Ausdruck brachte. Knöpfen Sie endlich wieder an diese Tradition der Deutschen Außen- und Europapolitik an. Aplausos Esperemos que ese del Parlamento no sea el porcentaje de alemanes que están de acuerdo con estas ideas sobre lo que Alemania se hace a sí misma y le hace primero a Europa y, consecuentemente, también al mundo. Ya conocimos de ese daño. Por eso es importante siempre manejarse dentro del contexto y no una frase suelta, no una idea suelta. El ejercicio que a nosotros nos da bajada de línea permite estar en una casi constante observación de lo que ocurre en el mundo. Cuando vimos la forma de festejar de los alemanes sabemos que eso se corresponde con toda una idea, con todo un manejo, un dominio que tienen o creen tener totalmente de Europa y a la larga del resto del mundo. Decía Sara, la diputada, que lo que Alemania va a conseguir con estas conductas es arrastrar cada vez más a la derecha porque, claro, condena a los países al hambre y ahí aparecen entonces ellos, las recetas neoliberales, del ajuste, etc. porque es de la única forma que pueden salir. La están aplicando en todos lados. ¿Qué sucede? Son los partidos de la derecha los que inmediatamente ganan. ¿Qué queremos? ¿Que Marine Le Pen sea la presidenta de Francia? En ese caso sería diputada de Marine Le Pen, esta mujer, que ya lo es, ya es diputada. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer que puso en su Facebook a una ministra negra de Francia comparándola con un mono y la explicación que dio después? Recordemos el hecho. ¿Se acuerdan de la historia de Francia? Como sea, el gobierno, francamente. Hay un diario que hace mención a este episodio porque nueve meses de prisión le han dado a esta mujer. Por suerte, es aliviador. Anne-Sophie Leclerc se llama por comparar a la ministra de Justicia con un mono. Eso es lo que hizo en su momento y lo que después defendía con ese cinismo que ustedes vieron. Y el diario Le Monde da cuenta, desde Francia, de qué es lo que ha ocurrido con ella. Tenemos mucho más para hablar de Alemania, de Europa, del marco en el cual se dieron estos episodios que motivaron una reacción para nosotros inesperada, porque es un comentario de tantos que hacemos en la observación habitual que desde bajada de línea entregamos tantos y tantos domingos.